En este video vamos a dar una pequeña explicación, o más bien una pequeña biografía sobre esa gran escritora metafísica y espiritual que fue Elena Blavatsky Ella se llamaba Elena Petrona Blavatsky, 1831-1891 Fue una escritora, ocultista, filósofa, cofundadora de la sociedad teosófica estudiosa de las filosofías orientales, sobre todo las filosofías tibetanas e hindúes La sociedad teosófica fue un movimiento espiritual que buscaba promover la unidad de la humanidad y el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias del mundo tratando de llegar a una síntesis de las mismas Ella ració el 12 de agosto de 1831 en Ekaterinoslav Imperio Ruso en esa época, ahora Ucrania y falleció el 8 de mayo de 1891 en Londres, Reino Unido La Blavatsky fue una figura controvertida y carismática conocida por sus habilidades como escritora su capacidad para transmitir enseñanzas esotéricas y filosóficas muy complejas de manera accesible Su obra más famosa es La Doctrina Secreta publicada en 1888, que es un extenso estudio Es una auténtica enciclopedia de enseñanzas esotéricas y simbólicas que subyacen en las religiones y tradiciones espirituales de todo el mundo y contemplan y enseñan todas las doctrinas esotéricas de todas las religiones del mundo Además de La Doctrina Secreta, la Blavatsky también escribió otros libros Algo muy importante que se llama Isis sin velo publicado en 1877 en el que también exploraba temas similares relacionados con la espiritualidad, la mitología y el ocultismo Sus escritos tuvieron un impacto significativo en el desarrollo del pensamiento esotérico y la teosofía del siglo XIX y continúan siendo muy estudiados y discutidos en la actualidad La sociedad teosófica se encuentra en este momento en más de 150 países La Blavatsky también fue una viejera, una aventurera, prolífica habiendo viajado extensamente por Europa, Asia y América donde estudió diversas tradiciones espirituales y culturales Su vida y obra han sido objeto de numerosas interpretaciones y debates su influencia en el pensamiento espiritual y esotérico sigue siendo significativo en la actualidad Su aporte más famoso es el segundo tomo de La Doctrina Secreta llamado Antropogénesis donde ella explica las siete grandes etapas evolutivas del proyecto humano un conocimiento que antes de ser publicada la doctrina secreta no se le daba sino a los iniciados de las sectas esotéricas de esa época Ella explica cómo el ser humano evoluciona mediante reencarnaciones sucesivas en tres etapas y media en las cuales la divinidad se materializa y tres grandes etapas y media donde la materia se espiritualiza después un compendio de todos los conocimientos filosóficos específicos de los países orientales Gracias por ver el video Gracias por ver el video